100 años de vida de la Liga Zaspeñense de Fútbol. Creo que este centenario, si bien siempre es difícil retrotraernos a esos momentos, imaginemos el Zaspeña de hace 100 años, sin ninguna cuadra de pavimento, con todo por hacerse, con vecinos y amigos de distintas latitudes recién llegando al país y a la ciudad y creo que eso grafica bastante fielmente lo que significa el fútbol para los argentinos y por supuesto para los chaqueños y los zaspeñenses que no es la excepción. Bueno, quiero en esta oportunidad hacer un reconocimiento, por supuesto a las autoridades actuales, no solo de la Liga sino de cada uno de los clubes y en ellos, a cada uno de aquellos que a lo largo de estos 100 años dejaron, de alguna manera, algunos de forma más visible, otros seguramente desde el mayor anonimato, su aporte en las instituciones futbolísticas de Presidencia Roca Zaspeña. Que a lo largo del tiempo, por supuesto, como todo lo relacionado a las instituciones y a la vida comunitaria, se va poniendo cada vez más cuesta arriba. Y lo que antes hacían un centenar de personas, después pasaron a hacerlo algunas decenas y hoy estoy seguro que en la inmensa mayoría de las instituciones son cuatro o cinco patriotas los principales responsables de llevar adelante y mantener la vida del club. Clubes en general con espacios envidiables, hoy prácticamente imposibles de replicar o de conseguir y que mantienen a lo largo, a través de esos dirigentes, vida institucional, mantienen viva su historia y por supuesto mantienen una esperanza sembrada de cara al futuro. Por mi parte, he tenido también mi relación con la Liga Zaspeñense, he vivido en carne propia lo que significa los infantiles, la reserva, lo que significa participar y la dificultad de la primera, lo que viven los jóvenes cuando después de los 16 comienzan a concentrarse en otras cosas y hay un bache entre lo que es pasar a las infantiles y dar el salto a lo que significa poder participar y ganarse un espacio en reserva y ni hablar en primera y los talentos y las voluntades que en ese camino se pierden y por eso también desde nuestra gestión, más allá de la Copa Zaspeña, más allá de estar siempre a disposición y de tener un trabajo con muchos de los clubes y con quienes no lo hemos tenido manifestarnos también a disposición para profundizar o construir esa relación, hemos también, y le he planteado tanto a Carlos como a Germán como secretario, la posibilidad de inventar, de crear, de pensar qué podemos hacer por esos niños que no están entre niños ni adultos y encuentran en esa formación un bache desde los deportivos que hace que a veces se pierda la oportunidad de estar haciendo deporte, de estar construyendo valores y muchas veces en lo que la vida moderna hoy les ofrece que son facilidades para actividades mucho más nocivas que quizás la que le tocó a nosotros y más aún a las generaciones anteriores. Revalidar el rol y el significado del fútbol en todas las edades sobre todo para aquellos que pasan los 30 o los 40 y que por allí buscan un espacio quizás ya no en el marco de los clubes sino en otro espacio la posibilidad de tener ese ritual que nos iguala a todos que nos permite concentrarnos solamente en eso por un rato dejando problemas, particularidades, complejidades atrás y hermandándonos en una actividad tan noble y tan apasionante como es el fútbol. Así que en esta noche mi reconocimiento a los futbolistas, a los dirigentes a todos aquellos que han construido la Liga Saespeñense a lo largo de estos 100 años y por supuesto invitarlos y desafiarlos a aprovechar esos hermosos espacios a invitar, a mantener, a recuperar, a tratar de que siempre un niño y un joven pueda estar en un club y no en la calle haciendo, insisto, actividades que muchas veces resultan nocivas para su presente y ni hablar para su futuro. En ese camino siempre me van a encontrar. Felices 100 años Liga Saespeñense. Gracias dirigente, adelante, a no bajar los brazos y cuenten con nosotros.